¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? ¿Qué sería de mí si no me hubieras perdonado? ¿Qué sería de mí si no me hubieras perdonado? ¿Qué sería de mí si no me hubieras perdonado? ¿Qué sería de mí si no me hubieras perdonado? ¿Qué sería de mí si no me hubieras perdonado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón Pagarías sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un cielo quebrada por tu gracia y por tu amor Sería como un cielo quebrada por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor No fuera por tu gracia y por tu gracia y por tu amor